Bueno, en el día de hoy chicos, os traigo una cosita bastante interesante y es que el otro día, en el medio que siempre solemos citar aquí, que probablemente sea el más importante de España, el diario Marca, más concretamente en su radio, he podido participar y dar mi punto de vista del encuentro de Independiente del Valle contra Flamengo en el partido de ida, hablar un poco sobre mis impresiones, me han podido dar la oportunidad y también hablar de Miguel Ángel Ramírez, de qué tal le pueda ir a Independiente del Valle en la vuelta y un poco todas mis opiniones. Y quería traerlo aquí al canal, enseñároslo y luego al final del vídeo os voy a explicar cómo ha sido capaz que esto ocurriera. Nada, os dejo con mi participación y como digo, al final del vídeo quédate porque es muy interesante la historia que te voy a contar. Ya vamos a saludar a nuestro experto en fútbol ecuatoriano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristian, encantado. Igualmente en este partido, Recopa Sudamericana Independiente 2, Flamengo 2. ¿Cómo fue el partido? Para el que no lo pudo ver. Bueno, pues a priori ya sabemos que Flamengo iba a ser más protagonista porque al final es el campeón de la Libertadores. Sorprendió mucho Miguel Ángel Ramírez con una alineación un poco diferente, ha tenido varias bajas. Por ejemplo, a John Jairo Sánchez lo ha tenido que poner de lateral diestro cuando en realidad es extremo. Y bueno, bajo mi punto de vista, Flamengo fue mucho más efectivo, pero realmente Independiente del Valle, yo creo que incluso podría haber metido algún que otro gol. Este Independiente del Valle que tiene muchos registros, le gusta tener la iniciativa, ser fiel a su estilo, como bien comenta Miguel Ángel Ramírez, pero también sabe sufrir y cuando es el equipo rival, en este caso Flamengo, el que aprieta, pues no le importa conceder la posesión de balón y en este caso buscar los contragolpes con el prototipo de futbolista ecuatoriano que es ser muy veloz y muy punzante por las bandas. Al final, Pellarano metió ese gol de penalti en el minuto 90 y en esos seis minutos de descuento que descontó el árbitro, el equipo ecuatoriano puso contra las cuerdas al equipo de Flamengo. Todo se decidirá en el Maracaná. Para nuestros oyentes, la Recopa Sudamericana, ¿a qué torneo se podría asemejar en España? Bueno, más que nada se podría asemejar a lo que es la Supercopa de Europa porque se enfrenta el campeón de la Libertadores y el campeón de la Copa Sudamericana. Sería algo similar como el campeón de la UEFA Champions League con el campeón de la Europa League. ¿A priori era favorito independiente o Flamengo? Hombre, Flamengo era bastante favorito. Al final tiene futbolistas de muchísimo peso. El propio Rafinha y Felipe Luis eran sus laterales, que vamos a contar. Del Atlético de Madrid, del Bayern de Múnich, un portero como Diego Alves. Diego, no pudo estar Gabriel Barbosa, el futbolista de Inter de Milán. Y al final, independiente del Bayern, pues no tiene estrellas como tal. Nosotros a lo mejor no tenemos a Miguel Ángel Ramírez con tanto reconocimiento, como con tanta importancia. Pero, ¿cómo se le tiene ahí en Ecuador? ¿Como gran entrenador? ¿Como una gran promesa de los banquillos? Bueno, la verdad es que a Miguel Ángel Ramírez se le tiene en muchísima estima. No solamente en el panorama del fútbol ecuatoriano, sino ya en cuanto a Sudamérica. Incluso en la selección de Ecuador ha habido dudas de quién podría ser el seleccionador nacional. Y se ha barajado la posibilidad de que fuera Miguel Ángel Ramírez. Y estamos hablando de llevar a una selección cuando realmente Miguel Ángel Ramírez solo lleva siete, ocho meses en el fútbol profesional como entrenador. Se le tiene muchísima estima. Cada vez los comentaristas comentan que seguramente vaya a salir de Independiente del Valle muy pronto. Y es que realmente ganar una Copa Sudamericana con un equipo bastante humilde como Independiente del Valle, pues es bastante importante. Es que a nosotros lo que nos sorprendió aquí en Gran Canaria eran los equipos que habían sonado para que Miguel Ángel Ramírez reforzara su banquillo. Sí, sí, totalmente. Es que además, como te comenté antes, Cristian, sin estrellas. Estamos hablando de que es un equipo que realmente cuenta muchísimo con la cantera, se nutre mucho y que son fieles a su estilo, son humildes. Y al final lo que ha conseguido es algo increíble porque incluso el único equipo ecuatoriano que ha ganado un torneo internacional es Liga de Quito. O sea, hay otros clubes muy grandes como son Barcelona, Sporting Club o MLEC, pero que no han conseguido lo que sí Miguel Ángel Ramírez e Independiente del Valle en este 2019 en la Copa Sudamericana. Venga, ya por último te pregunto, para esa vuelta, un resultado. ¿Quién crees que se lleva la recopa? Bueno, en la vuelta quizá pueda pesar que juegan en Maracaná y Flamengo obviamente favoritos, pero hay que recordar a los oyentes que Independiente del Valle en la Copa Sudamericana tuvo que ir a Brasil, al campo de Corinthians, y no le pesó en absoluto la presión del público, estar un poco más solo y además que seguramente Miguel Ángel Ramírez vaya a recuperar algunos efectivos y poder poner a John Jairo Sánchez de extremo y hacer muchísimo más daño. Y dando un resultado, yo voy a confiar en que pueda ganar Independiente del Valle y hacer esa hazaña y proclamarse campeón de la Recopa Sudamericana en Brasil. Yo diría un 1-1-2, vamos a poner. Pues venga, apuntamos tu resultado. Muchas gracias por esta reseña sobre Miguel Ángel Ramírez y el Independiente del Valle. Vamos a ver si tiene suerte el técnico Brancanario. Muchas gracias, Cristian. Bueno chicos, esa ha sido mi participación. Me pueden poner primeramente en los comentarios qué les ha parecido. He estado un poco nervioso porque aunque no era mi primera vez como tal en una radio, porque he estado en alguna otra, pero de no tanta importancia ni de tanto peso como es la radio de marca. Aunque es cierto que era a nivel regional, o sea, no era una emisión de radio marca a toda España, sino solamente en las Islas Canarias, en algunas. Pero de todas maneras, he estado bastante nervioso, seguramente me lo habéis notado y también no se me oía del todo bien porque era mediante una llamada y no es lo mismo que estar en tu casa con el micro y hacerlo de manera directa. Bueno, lo que os iba a comentar, ¿cómo ha sido posible esto? Recordaréis varios puntos. Uno de ellos es que yo fui a una rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez que él dio en donde yo vivo, en la isla de Gran Canaria. La dio aquí porque casualmente él es nacido también, o sea, aparte de ser español como yo, también es nacido en la isla de Gran Canaria. Entonces fui a esa rueda de prensa, conseguí, me moví un poco y pude ir y le hice algunas preguntas. Ya hice ese vídeo, por cierto, os lo dejo por aquí, que es algo así como voy a mi primera rueda de prensa y conozco a Miguel Ángel Ramírez, me hice una foto con él, la verdad es que es muy buena persona. Y lo que os iba a comentar, entonces hice algunas preguntas y tal y pude conocer a algunas personas, algunos periodistas y parece que les gusté o que quisieron darme la oportunidad en este caso para poder participar en el programa que os acabo de mostrar. Y la verdad es que estoy muy ilusionado, muy encantado, porque realmente esto es en gran parte, por no decir toda, gracias a todos ustedes. O sea, es casualidad o no, pero hace un año justo, o sea, creo que era el 22 de febrero cuando comencé este canal. Y si no hubiera sido por todo este apoyo, estamos cerca de los 20.000 suscriptores, pues nunca me hubiera imaginado poder participar en Radio Marca y hablando de Independiente del Valle, que ya saben que me encanta, o sea, es que incluso a lo mejor me pasé un poco hablando, pero quería dar muchísimos más detalles, seguir contando, o sea, estaba nervioso, pero ilusionado, ¿no?, con esa oportunidad. Ojalá, ojalá que pudiera estar en más ocasiones, no lo sé, y bueno, los pitidos que escuchan es cuando dicen mi nombre y mi apellido, que bueno, ya saben que yo en ese tema soy un poco más cerrado, que no me apetece que lo sepáis. Y nada, muchísimas gracias de verdad, porque como digo, esto ha sido en gran medida, por no decir todo, gracias a todos ustedes, porque si no, no me hubiera yo empapado tanto de todo el fútbol ecuatoriano, no hubiera crecido tanto y no me hubieran dado la oportunidad. Yo estoy totalmente seguro. Así que nada, como digo, me ponen en los comentarios si piensan que he estado muy nervioso, ¿no?, como habéis visto. Y nada, gracias, gracias y gracias. Y lo que siempre comento, síganme en mis redes sociales, que son Instagram y Twitter, y si hay alguna que otra participación a futuro, ojalá, deseemos, pues también os la traeré aquí en el canal. Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya como de maravilla. Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya como de maravilla.